Música Paré prácticamente dos años sin estar laburando y pues eso obstruyó muchos sueños. Me dedicaba a vender cremas, helados en la casa, que hielo, que vendía a minutos. Le habla Ginés Palacio, en que le puedo colaborar. Mi llegada aquí al call center, primero fue por convocatoria. Necesitaban jóvenes que quisieran la expectativa de trabajar y salir adelante. Las personas que se han beneficiado con este proyecto y que han hecho parte del mismo, fuera de las personas que actualmente tenemos, han sido alrededor de 80 personas más. Tenemos madres, cabezas de familia, estudiantes que como primera opción de un primer empleo es esta, y personas en situación de vulnerabilidad como desplazados. Salí seleccionada entre muchos jóvenes y hoy estoy aquí hace un año, casi siete meses. El call center en Quibdó surgió como una alianza entre el sector público y el sector privado. Participaron el ministerio de las TIC, la alcaldía, una empresa privada de telecomunicaciones y atento como el proveedor del servicio. La mayor felicidad fue el momento de que recibí el primer sueldo, porque en ese tiempo mi hija necesitaba un par de zapatos. Pero cuando recibí mi primer sueldo, lo primero que hice fue ir a una zapatería a comprar un par de zapatos. No esperé hasta que saliera mi jornada laboral para llevárselos, sino es que en la hora que tenía de mi almuerzo, fui y se los llevé. Para eso trabajo, para mi hija, para ella. Zahira es mi vida, mi hija es mi todo, es mi todo. Y en la oportunidad que tenga, en donde pueda decirlo, por los medios que pueda decirlo, amo a mi hija. Por mi hija estoy aquí.